A falta de tres fechas para que culmine la fase regular del clausura 2016, estas son algunas de las noticias más importantes de la Liga Bancomer MX. En conferencia de prensa, la directiva anunció que Pablo Marini deja la dirección técnica de la franja. El presidente del equipo poblano declaró que fue por los malos resultados que ha tenido el equipo en las últimas jornadas y que ubican a la franja en el lugar número 14 de la tabla con tan solo 15 puntos, producto de 6 empates, 5 derrotas y tan solo 3 triunfos. La directiva anunció que no buscarán un nuevo entrenador hasta el final del torneo y que nombrarán a un cuerpo técnico interino para lo que resta del torneo. Torados de Sinaloa de manera matemática descendió a la Liga de Ascenso luego de perder el sábado pasado ante Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por 5 goles a 2. El equipo de Gran Pé solo duró un año en el máximo circuito y comenzó esta clausura 2016 en busca de un milagro, ya que se encontraba con la necesidad de acumular más de 30 puntos con esto. Se consuma el segundo descenso de este equipo. Las chivas rayadas de Guadalajara continúan con su buena racha y el sábado pasado se llevaron el último minuto clásico tapatío por un gol a cero. Este triunfo los colocan en puestos de calificación a la liguilla y ahora, que ya no tienen la presión del descenso piensan en el campeonato, según el dueño del rebaño sagrado Jorge Vergara. Los Pumas de la UNAM cambiaron su horario orbital de los domingos a las 12 del día y esta jornada jugarán el viernes a las 8 de la noche contra Xolos de Tijuana. Los Pumas buscarán acercarse al puesto de liguilla mientras que los Xolos quieren sumar puntos buscando un milagro que los meta a la lucha por el título. Jaguars de Chiapas volvió a cancelar sus entrenamientos, esto ante la falta de pago por parte de su directiva. Esta problemática se ha venido dando desde hace varias jornadas y aunque ya se les había pagado parte del adeudo, nuevamente los jugadores se quedaron sin pago, por lo que decidieron nuevamente suspender sus entrenamientos, situación que ha afectado el rendimiento del equipo, que se encuentra en los últimos lugares de la tabla. La máquina celeste de la Cruz Azul sumó una derrota más en este torneo y acumula un mes sin ganar y la máquina se descarriló después de perder la semifinal de la Copa MX ante Necaxa, que milita en la liga de ascenso y no ha podido retomar un buen paso que venía mostrando. Con información de Alfredo Canseco para MVM Deportes.